En el Día del Medio Ambiente queremos felicitar a la Escuela de Narváez por haber salido y enseñar desde pequeños el compromiso con nuestro medio ambiente. No botar basura, no arrojar papeles en las calles y la limpieza de esteros es tarea de todos. Nosotros hemos sacado mucha basura, hemos sacado plástico, orgánico. Básicamente hemos tratado de dar un pequeño aporte al Día Mundial del Medio Ambiente, sacando a los niños de la escuela para que hagan alguna actividad de limpieza.